¿Qué es exactamente la normativa de Transfer Pricing? Un concepto muy crítico en cuanto a la planificación fiscal que mucha gente no está considerando. Vamos allá. Pues bien, esto de la normativa en Transfer Pricing se hace para poder bloquear las intenciones de varios grupos de empresas que puedan mover fácilmente dinero de una sucursal a otra a precios desorbitados. Básicamente, los países tienen un rango a partir de que partes relacionadas hacen una transacción y entonces tienen que notificar las haciendas correspondientes y entonces tendrán que someterse a una auditoría externa para poder justificar que el precio de esa transacción es a precio de mercado, un precio normal a lo que se le está facturando para que así las existentes partes del proceso de producción o del servicio que se venda se acorde al valor que se aporta en cada jurisdicción. Hay mucha gente que a veces se piensa que puede crear una empresa en BBI, en Shell Shells y venga, tengo una empresa española, pero nada, no pasa nada, no habrá impuestos sociales porque le facturaré todo desde ahí, un millón en una web y ya está. Ya digo, pues no es el caso. Hay países que tienen rangos y otros, un rango tal vez un poco más laxo, pero cada vez más el mundo va más control en cuanto a estos movimientos. Me ocurriría que España, lo de parte relacionada, está en unos 100.000. En Chipre, por ejemplo, está en 750.000 al momento que lo tienes que notificar y entonces pues eso tienes que estudiar bastante pues cómo haces operaciones si tienes dos empresas. Peor de los casos ya es la gente que a veces se autofactura de una LLC, por ejemplo, siendo autónomo, siendo la misma persona, cuando eso fiscalmente es propiamente la misma entidad, ya que la LLC no tiene personalidad jurídica. Vigila siempre mucho cuando haces transacciones entre dos entidades. Si quieres ayudar con todo esto, me puedes agendar una llamada. Te dejo el link en etiquetas y en descripción. Y espero haberte ayudado. Nos vemos en el próximo. ¡Ciao!